No olvides de la cenebra, como sufre el agotamiento de la fundición. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero no de estos. No, no, no. 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 Preparaos para cualquier cosa. 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 Es como dispararles a los ciervos en la finca. Es hora de largarse. Prefiero ser un objetivo móvil. Preparaos para cualquier cosa. Si hay alguien ahí, no ganas nada escondiéndote. Creo que empiezo. Puedo oír cosas. Puedo oír cosas. No ganas nada escondiéndote. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Eh? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Parece que necesita una llave especial. Gracias. 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 Alguacil mayor, señor. Gracias. 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 ¿Qué llevaba este cuerpo encima? Nada. ¿Nada? No, iba a buscar otro cuerpo cuando usted apareció y se puso al frente. ¿Sabes? No pido gran cosa. Solo respeto. Una bebida fría. Olo. Y a mis hombres... ¡Que hagan lo que les he dicho! Mira si ese cuerpo lleva dinero y pídalo al horno. ¡No desperdicionemos otro vidote! Robar a los muertos para quitarles sus objetos valiosos y su dignidad, el alguacil supera con crece su propia reputación. Es hora de recuperar ese anillo. Eso fue hace tres días. Paga. La apuesta era hasta que el alguacil pegara una paliza a alguien, no que lo matara. Doble o nada. Espero que no se trate de... ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Carré por todas partes! ¡No te vas a escapar! ¡Cuidado con estas sombras! ¡Carré por todas partes! ¡No te vas a escapar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te vas a escapar! Por ahí. Si no lo encuentro, puede que sea el siguiente. Si no lo encuentro, puede que sea el siguiente. Olvídate de la tenera. ¿Una caja fuerte? Tal vez sea otra de las mejoras del varón. La abriré, como a todas las demás. 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 Los nobles nunca dejan pasar la oportunidad de admirar su propio blason. La abriré, como a todas las demás. Tengo el anillo y un nuevo mejor amigo, pero esto no acabará hasta que salga de aquí. No habría que haberlo cortado a la muerte. Será así mejor que nos vayamos de aquí. Entraré yo. Me debes un lado. ¡Me colgaré del torreón! ¿Acaso he visto a alguien? ¡Tírate de la tenebra, como sufre la mujer de la muerte de su alma! ¿Eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece que los hombres del alguacil encontraron el interruptor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora mismo. Señor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.